Si usted tiene internet, hermano o hermana, en este momento podría conectarse a nuestra radio. Es el mismo link que hemos estado enviando en las últimas tres semanas. Si usted tiene internet, un computador, una tableta, básicamente usted escribe laverdadprofetica.listentomyradio.com El link lo han recibido, lo pueden ver en Facebook, ahí pueden escucharnos. Así que es un placer, un placer estar aquí y más que todo saludar a mi querido hermano y amigo Ramón, un hermano demasiado querido. El otro día estaba preguntando por él y me dijeron que no andaba por ahí, pero hoy que lo escuché, me da gusto oír de usted, hermano. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, ya vamos a empezar. Oh, sí, la bebé, sí, este, ya saben los bebés, hermanos, lo que ven que uno hace, eso es lo que quieren hacer. Así que, pero bendito Dios que me la ha cuidado, ha crecido. Aquellos que la conocieron y vieron ahora que estuve en Norte de Carolina, pues saben que Génesis Martín ya, ya es Martín, así de sencillo. Pero bueno, lo de familia, lo de predicar, uno lo hereda, lo trae hermano y el Señor nos ha bendecido hasta ahora. Muy bien, entonces hermanos, estoy aquí ya entrando. Vamos a transmitir por la radio, estamos transmitiendo en nuestra radio oficial, Radio La Verdad Profética. Aquellos que han recibido el link pueden seguir nuestro link en las redes sociales. Y aquellos que han recibido nuestro link a través del teléfono, también ya saben, pueden bajar una aplicación y escuchar Radio 24 Horas con un enfoque completamente de verdad presente, profundo, música, lecturas de la Biblia y del espíritu de profecía. Y pues, qué bonito el poder en el Señor tener este privilegio y hoy día hablaba con un hermano y me decía de que ellos también tienen una radio y que les han gustado los programas y bueno, el Señor abra puertas que es probable que también ahí me inviten a predicar. Pero hermanos, una puerta, abre otra puerta. Así que aquellos que tienen acceso a nuestra radio, a live stream, laverdadprofetica.com o mejor dicho, live stream.com, laverdadprofetica, los que nos han seguido por el internet, por favor, mándenme un texto y díganme cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Me gustaría saber cómo nos están escuchando, especialmente en lo que es la radio, ya que estamos probando, estamos en versión beta, probando, probando. Muy bien, que el Señor me los bendiga, vamos ya a dar inicio. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, hoy toca el tema de reflexión. Pueden abrir sus Biblias, voy a bloquear a los que están en conferencia para poder escuchar bien. Vamos a ver aquí. Muy bien, vamos. Vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo 119. Salmo 119, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. Salmo 119, versículos 1 al 5. Palabra de Dios nos dice así. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Con esto en mente, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias por esta hora. La oportunidad de poder estar transmitiendo palabra de vida. Un mensaje oportuno para tu pueblo, para nosotros, para tus hijos. Ven Señor, háblanos, inspíranos en las cosas divinas, muéstranos el camino, el camino de salvación, el camino que nos hace perfectos, el camino que nos consagra, el camino que nos reprende, el camino donde uno se encuentra con Jesucristo. Ven y bendice a tu pueblo, te glorifico, te bendigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, empezamos. El gozo de guardar los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos gozo cuando llega el día santo? Personalmente, confieso que llegar al viernes es un día muy estresado. Es un día en el cual el enemigo hace todo para que uno no llegue al día divino. Entonces, es de importancia de que nosotros, los cristianos adventistas, nos preguntemos, ¿hay gozo en nosotros al guardar los mandamientos? ¿Somos felices al entrar al día santo? Preguntas, hermanos, que tenemos que contestarnos. Son cosas que muy pocas veces consideramos. Así que yo les pregunto, ¿hay gozo en su vida al considerar los mandamientos del Señor? Esa respuesta solamente usted puede contestar. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a ir al libro de Tesalonicenses. Y vamos a enfatizar la palabra gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Palabra de Dios dice así. Estad siempre gozosos. Este gozo no es carnal. Este gozo del cual habla el apóstol Pablo es un gozo espiritual. Es un gozo que solamente lo puede dar el cielo. ¿Por qué? Porque estar siempre gozosos con todas las cosas que le pasa a la carne, a la mente, al cuerpo, es como imposible. Pero, el Señor claramente nos invita a estar siempre gozosos. Le pregunto a usted, ¿es usted una persona llena de gozo? Lamentablemente, hermanos, nos perdemos entre los problemas. Nos perdemos en el pecado. Nos perdemos en la crisis. Nos perdemos en las situaciones emocionales que comprometen nuestra fe. Esta mañana estaba caminando hacia el banco, mejor dicho, manejando, y escuchaba un programa por la radio, y mencionaba a este predicador. Le decían, por favor, ore para que mi hijo salga de la cárcel. Ore porque ya no sé qué hacer con este marido. Ore por mí porque ya no sé qué hacer con mis hijos. Ore por mí porque necesito un trabajo. Ore por mí porque estoy perdiendo la casa. Ore por mí porque necesito dinero. Ore por mí porque necesito un marido. Ore por mí porque necesito de Dios. Ore por mí, decía otra persona, para que el diablo no me venza. Y a cada persona, el predicador, el siervo de Dios, el presentador, daba la misma respuesta. No, usted no necesita más dinero. Usted no necesita que saquen a su hijo de la cárcel. Usted no necesita un marido. Lo que usted necesita es entender que todo lo que está ocurriendo es para que usted manifieste lo que hay en su vida. O sea, ¿confianza en Dios o confianza en usted? Hermanos, nosotros, ¿confiamos en Dios o estamos como loros? Pide, 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 pide. Y no podemos ver el cuadro completo. Las cosas que nos pasan, nos pasan para probar nuestros caracteres. Para que se manifieste lo que hay en nosotros. Hay hermanos que dicen, no, 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 yo lo que necesito es otra mujer. No, usted lo que necesita es unos buenos cuerazos del cielo y que se pregunte, ¿qué está pasando conmigo? Y se va a dar cuenta que ya sea asunto del carácter, ya sea asunto de la economía, ya sea asunto de la escuela, ya sea un accidente, una enfermedad, todo esto está ocurriendo, está sucediendo, no para que usted pida, sino para que usted manifieste de quién depende. Y en este contexto, yo recuerdo bien cuando yo tenía problemas y yo sabía que yo no tenía la culpa. Oh, era un placer contarle a mi padre. Era un gusto decirle el problema. Espiritualmente, queridos hermanos, debe de ocurrir lo mismo. Si nosotros no conocemos el cuadro, la historia, no conocemos el proceso, no va a haber gozo en nosotros. Solo disgustos, solo amargura, solo tristeza, desilusión, tropiezos espirituales. ¿Por qué? Porque si Dios no contesta lo que le pedimos, ¿qué decimos? Dios no me quiere. A Dios no le importa. Pero es que él mismo se da cuenta que aunque nos contestara, nosotros no cambiáramos. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros podamos reconsiderar nuestro comportamiento con Dios. Y una de las actitudes que tenemos que desarrollar es el gozo. Este gozo no es natural. Este gozo no viene por milagro. Este gozo es selectivo. Es buscado. Involucra el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, dice, Estad, cuando, siempre, como, gozosos. Dice el apóstol en Filipenses, capítulo 3. Aquellos que tengan sus Biblias, abran sus Biblias. Y aquellos que nos están escuchando en la radio, comuníquense y háganos saber, por favor, cómo se está escuchando la señal. Muy bien, allá dice que nos están escuchando en Costa Rica. Bendito Dios. Aquellos que están allá en el internet, en live stream, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros también. Y claro, hermanos, ustedes, los fieles en este programa, allá en conferencia, deseo estén disfrutando de estas bendiciones. Filipenses, capítulo 3, dice allá en el versículo 14. Hay un blanco, hermanos, y si no nos proponemos seguir y buscar el blanco, perdemos la ruta, el rumbo, el camino, y por eso es que nos desilusionamos, nos decepcionamos. Y no hay gozo. El gozo del cual estamos hablando aquí solamente puede venir de Dios. Solamente puede ser permanente porque nosotros confiamos en Dios. Quiero leerles. Bienvenidos, aquellos que nos están visitando por primera vez. Qué placer, qué placer tenerlos con nosotros en esta hora. Miren lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1. Dice así, versículos, vamos a ver aquí, vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 29, capítulo 29, Primera de Samuel, capítulo 29, y vamos a buscar el versículo, una corrección aquí, hermanos, primera de crónicas, primera de crónicas, capítulo 29, capítulo 29, versículo 22. Palabra de Dios dice así, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ungieronlo a Jehová por príncipe y a Sadoc por sacerdote. ¿Qué fue lo que se manifestó? Gozo. Nosotros a veces comemos y no hay gozo. Hay pena, hay dolor, hay tristeza, hay preocupación. Es interesante, hermanos, de que Dios es un Dios que promueve la alegría. Vamos a ir al libro de Salmos, Salmo capítulo 43, versículo 4. Le pregunto, ¿cómo está la psicología del gozo? Psicología básicamente es su concepto, su manera de pensar. Allá en el libro de Salmos 43, versículo 3, dice la palabra de Dios, Acordaré de estas cosas y derramaré sobre mi alma. O mejor dicho, dice, y derramaré sobre mí, mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de gozo y alabanza, haciendo fiesta la multitud. En un versículo leíamos que el pueblo comió y bebió con gozo. En otro versículo leíamos donde Dios dice que debemos de estar siempre gozosos. y ahora aquí la psicología bíblica nos pregunta cómo vamos nosotros a la iglesia, a la casa de Dios, a las cosas espirituales. Y aquí en Salmos 43, versículos 4, dice el salmista, leía el 42, versículo 4, dice, con alegría, con gozo, haré fiesta, iré a la casa del Señor. Salmos 43, versículo 4, dice, y entraré al altar de Dios, al Dios, alegría, de mi gozo, y alabarete con arpa, oh Dios, oh Dios mío. Queridos hermanos, el gozo, el gozo solamente puede venir de Dios. El momento que nos desconectamos de Dios, entra la amargura, entra lo que no debe de entrar en nosotros, tristeza, desilusión, pena, pesar, preocupación, decepción. En otras palabras, y aquí va la lección, si usted y yo no elegimos la alegría, el gozo del cielo, nos va a atacar lo contrario a él. Oh Dios, ojalá nosotros podamos cambiar de actitud. Leo, en eventos de los últimos días, vamos a ver aquí, la página, eventos de los últimos días. vamos a ver, hermanos, he tenido una semana ocupadísima día y noche, y el no dormir, nos trae la gripa, ese momento que el sistema inmunológico decae. Pero bueno, miren lo que dice aquí, aquí una vez estoy con ustedes, yo estoy lleno de energía divina, y me place. dice, eventos de los últimos días, en la página 301, dice así, el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. ¡Wow! habitaremos siempre con él y gozaremos de la luz de su precioso semblante. Y miren la sierva de Dios, esta es la psicología que tenemos que desarrollar, pensar en estas cosas. Mi corazón salta de gozo ante tan alentadora perspectiva. hermanos, nadie nos va a pagar, nadie va a darnos esta alegría. Hay que buscarla, hay que elegirla. Solamente nosotros, individualmente podemos decir, ¿para qué he hecho a perder mi comida, mi matrimonio, mi trabajo, mi regreso de casa, o mejor dicho, del trabajo a la casa? El otro día me habían pasado un montón de cosas, y yo dije, lo único que falta aquí es que pase un pájaro, y no había terminado de decir la palabrita que sigue. Y ¡Bum! Pasó un pájaro, y se hizo en mi cara. El otro día, habías elegido, me había propuesto decir, voy a ser feliz con lo que me ocurra. salí de la casa, dije, voy a limpiar en el patio de atrás, en la yarda, como dicen algunos, y no me había dado cuenta que había dejado el rastrillo puesto de tal manera que cuando me paré en él, levantó el mango, la madera, y me pegó exactamente en la nariz. Pero minutos antes, yo había hecho mi culto, minutos antes, había decidido no echar a perder mi día. Hermanos, yo pude haber quebrado ese palo, ese rastrillo, rastrillo. Pude haber tenido otra reacción, pero no. En ese momento, activé mi mente y dije, hice una decisión. Lo dije ante Dios, dije que no iba a echar a perder mi día, y no la voy a echar a perder, y bendito Dios por este accidente. El otro día estaba viajando a México, y me acompañaba un hermano, le dije, vamos a parar, vamos a dormir, y terco, quería seguir manejando. Ya eran a las doce de la noche. Yo le dije, hermano, yo me voy a dormir atrás del carro, así que hablamos mañana. Hermanos, cuando yo desperté, desperté debajo del carro. El hombre decidió seguir manejando, fue y nos, se desvió, se durmió, y se fue en una barranca. Fuimos a parar hasta allá abajo. Y fue solamente un milagro de Dios, que nos libró. Número uno, no había nadie para llevarnos al hospital. Número dos, el primer carro, que encontramos tres horas después, iba de emergencia, llevando a una niña al hospital. Y número tres, eran ya, habían pasado como cinco horas, y nos dolía todo el cuerpo. Llegó el policía, ustedes saben, ¿verdad? En México, famoso México. Dijo, joven, este, yo quisiera ayudarlo, pero si no se suelta un dinerito, yo no lo puedo ayudar. De hecho, está por llegar la aseguranza, y si yo no digo, que esto fue un accidente, ellos no le van, a tomar en cuenta el accidente. Así que, creo que usted es religioso, me dijo. Sí, le digo, bueno, pídele a Dios, que le dé el dinerito, porque aquí el policía, necesita tanto. Dios mío, darle gracias ahí, estar felices en eso. Y hermanos, yo recuerdo bien, le di gracias a Dios, manifesté gozo, porque estaba vivo, porque pudo haber sido peor, pero yo estaba vivo. ¿Y cómo está usted hoy? Vivo. ¿Cómo está la salud? Bien. Y si estamos enfermos, gracias a Dios. Si hemos hecho todo por recuperarnos, y nada cambia, bueno, gracias a Dios, pero para poder tener esa actitud, en los momentos difíciles, tenemos que elegir el gozo. La sierva de Dios se gozaba, en la perspectiva, en la perspectiva de lo que sabía iba a venir. Wow. Esto es tremendo, esto es tremendo. dice, a ver aquí, estoy leyendo, en eventos de los últimos días, página 300, se titula, la atmósfera pacífica y amante del cielo. La paz y la armonía de los atos celestiales, no serán contaminadas por la presencia de alguien que sea descortés o rudo. Muy bien, hermanos, en línea, vamos a ver aquí, solamente asegurarme que me están escuchando. Muy bien. Si me escuchan, hermano. Amén, amén. Muy bien. Amén. Bien. Entonces, el espíritu profecía dice, la paz y la armonía de los atos celestiales no serán contaminados por la presencia de alguien que sea descortés o rudo. Y saben que ser descortés y ser rudo, literalmente, es la ausencia de Cristo. Es la ausencia de la atmósfera correcta, la actitud correcta, el gozo, una razón por el cual vivimos. Dice la inspiración que el descortés y el rudo no va a llegar al cielo. El cielo, en el cielo, todo es noble y elevado. Todos buscan el interés y la felicidad de otros. Ninguno se dedica a velar por sí mismo y a cuidarse a sí mismo. El principal gozo de todos los seres santos es presenciar el gozo. El gozo y la felicidad de aquellos que los rodean. El gozo es contagioso. El gozo es lo que se manifiesta en el cielo. Interesante. 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 Eventos, página 302. Si durante esta vida son leales a Dios, al fin verán su cara y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Queridos hermanos, les pregunto, ¿cuál es su gozo? Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 209, 19 y 220, dice así. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su padre estuviera dispuesto a impartirle a él que para beneficio del hombre había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Pero Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Así que si usted no tiene gozo, alegría, felicidad con el marido, la mujer, los hijos, el trabajo, los problemas, las circunstancias, los vecinos, si usted no puede gozar de esto, en la comida, en las cosas de la recreación, de la sociabilidad, del amor en la humanidad, mínimo debiera ser una persona gozosa por la comunicación que mantiene con Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Queridos hermanos, los viernes es un tiempo de reflexionar. ¿Tenemos gozo verdadero? Fuera de los testimonios, tomo 1, página 236, dice No permitáis que os hagan perder la firmeza, las burlas y los escarnios de aquellos cuya mente se dedica a la vanidad. Seguid a vuestro Salvador, ora, gocéis de buena o gocéis de mala reputación. Tened por gozo y sagrado honor el llevar la cruz de Cristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Queridos hermanos, el gozo no es un milagro. El gozo lo escogemos. El gozo es una elección de todos los días. Muy bien hermano, allá en Oakland, Oakland, San José, por allá en el centro o el norte de California, nos están escuchando y dicen que se escucha muy claro en la radio. Muy bien, qué bueno hermanos, gracias por comunicarse. Siempre mándenos un texto, algún mensajito por ahí para saber que aprecian estos programas, que les bendecimos con esto hermanos. Esto ustedes, cuando llega a ustedes, ya les llega el producto, pero detrás de todo esto hay trabajo, hay desvelos, hay un equipo, hay hermanas y hermanos orando y aquí estamos. Este es el resultado. Pero hay que tener gozo, ¿verdad? Si no me escribieran, tampoco me voy a enojar. Prefiero mejor estar feliz de estar transmitiendo. Otra cita interesante, dice en Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 556. Dice así, pero el siervo de Jesús la ve de acuerdo con la luz que brilla de la cruz. Su sacrificio le parece pequeño, el sacrificio de él, o sea, nuestro sacrificio para la obra de Dios, en comparación con el de su bendito maestro y se alegra de seguir en sus pisadas. El éxito de su labor le proporciona el gozo más puro y es la más rica recompensa de una vida de trabajo paciente. Queridos hermanos, bendito Dios, nos está hablando a todos aquellos, a todos, a todo humano, a todo hombre y mujer que están casados o que tenemos relaciones, relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones religiosas, relaciones en términos de trabajo, de empleo, vecinos. ¿Por qué en vez de hacerle caso a esa palabra desabrida de la esposa o de los hijos o de alguien y ceder a la desilusión y por qué me casé contigo? ¿Por qué tengo esta familia? ¿O dónde está Dios? Cambiemos nuestra psicología. Decidamos elegir, aplicar este gozo que no es producido por las circunstancias, sino que es producido por el conocimiento de las cosas de Dios. Queridos hermanos, espero el programa de esta hora, espero el programa de esta hora esté siendo de bendición, espero usted esté buscando el gozo más puro, la recompensa de tener un conocimiento claro de las cosas de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios dice estar siempre gozosos, dirá algo más la palabra de Dios? Les invito, vamos a... Vamos a ver aquí... Ok... Muy bien... Vamos a ir al libro de Filipenses nuevamente... Y dice así... Estoy leyendo Filipenses uno, capítulo uno, versículo uno al tres... Del uno al cuatro... Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primero, gracias sea a vosotros, esta debe ser una cualidad en nosotros, y paz de Dios vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Noten, primero él le deseó algo a los hermanos, gracias sea a vosotros, y paz de Dios. Luego, ¿qué dijo? Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Cada vez que él se recordaba de ellos, le daba gracias a Dios. ¿Le da usted gracias a Dios cuando se acuerda de mí? ¿Le doy yo gracias a Dios cuando me acuerdo de usted? Y tenemos que empezar a implementar, hermanos, principios cristianos. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Por lo tanto, cuando usted piensa en su enemigo, en vez de sentir esa amargura y disgusto, dele gozo y deseele lo mejor. Él daba gracias cuando recordaba de ellos. Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Siempre, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros, ¿con qué? ¡Con gozo! Oh, queridos hermanos, tenemos que elegir el gozo. Tenemos que imponer en nosotros el gozo. De otra manera, vamos a tener una vida desventurada, una vida desgraciada, una vida miserable. Pero no porque Dios quiso que fuese así. Sino porque nosotros elegimos vivir así. El Señor es claro, hermanos. El Señor nunca miente en lo que dice. Entonces le pregunto, ¿tiene usted, tengo yo, el gozo del cielo? En el libro de Salmos, capítulo 34, hay un versículo que debemos considerar porque a veces también estamos enojados con Dios. ¿A usted le ha pasado? ¿Alguna vez se ha enojado con Dios? Mire lo que dice el libro de Salmos 34, versículo 7. Siempre leemos el versículo 7, pero casi nunca leemos el versículo 8. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Muy bien, ¿qué más? Gustad. Esto es como cuando una hermana cocina y le dice, venga, pruebe esto, hermano. Dígame, ¿cómo está el sabor? Dice el Señor, gustad y ved y experimentad que es bueno, Jehová. Dichoso, feliz, gozoso, alegre, siete veces el hombre que confiara en él. No podremos disfrutar del gozo, de la alegría bíblica, de las cosas espirituales a menos que podamos gustar de Dios. No podemos nosotros disfrutar lo que nos ocurre en la vida a menos que nosotros gustemos de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios es bueno, pero no dice que Dios va a venir a forzarnos para que lo conozcamos. La Biblia dice en Salmos 34, versículos 8, gustad. Es una invitación a que nosotros gustemos del Señor. Hermanos, si usted no ha sido feliz, ya deje, ya no le eche la culpa, ni a alguien, ni al perro, ni al trabajo, ni a la vida, ni a Dios, ni al diablo. Pero, échese la culpa a usted. Si usted tiene una vida desgraciada, miserable, mediocre, el culpable no es ni el diablo, ni Dios, es uno. Y para empezar, el Señor nunca dijo que el camino iba a ser color de rosas, sin espinas. El Señor claramente dijo que iba a ser un camino escabroso, un camino de prueba, de luchas, de conflicto. Por lo tanto, el gozo que estamos hablando aquí es selectivo, es elegible, no es un milagro. Así que si usted le dice, Señor, dame gozo, quiero estar feliz, el Señor le va a decir, ok, pues está bien, cuando quieras, cuando quieras, porque es algo que tienes que elegir. Pero algunos oran, Señor, deme amor, porque quieren que Él con una cubeta venga y nos dé amor. Oh, Señor, dame paz, y quieren que con una cubeta les dé paz. Oh, Señor, dame gozo, y quieren que con una cubeta venga y les dé gozo. No, 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 el gozo no se da por cantidad. La cantidad del gozo que tengamos es lo que elijamos nosotros. Deseo, hermanos, deseo, hermanos, de que esta reflexión pueda tendecibles. Deseo que esta reflexión nos lleve a tomar una actitud diferente. ¿Cuántos en esta hora hacemos un voto? Señor, voy a elegir por la gracia de Cristo, por el poder de tu Espíritu, y por el consuelo y la transformación de tu palabra, voy a elegir manifestar un espíritu de alegría, de gozo, de felicidad. Pues, gracias a Dios, hermanos, que mi garganta está extremadamente cansada y lastimada, que no puedo gritar en estos momentos. Ya saben, al hermano Miguel le gusta alzar la voz, pero bendito Dios de que mi voz no está del todo para alzar la voz, ponerle un poquito más de sabor ahí. Así que, muy adecuada para el tema de hoy, una reflexión. Miren lo que dice. ¿Por qué tenemos que ser gozosos? Salmo 105, versículo 43. Salmo 105. Un saludo por allá a los hermanos que nos están oyendo en la radio. Recuerden, hermanos, pueden bajar la aplicación. Si usted tiene un teléfono inteligente, usted puede bajar la aplicación. Va, pone allí, listen to my radio, le va a salir el número 2. Hay una versión azul y una negra. Escoja la azul, lo baja su móvil a su tableta. Y una vez ya bajada la aplicación, solamente tiene que escribir, junto, la verdad profética. Ese es el nombre de la radio, pero tiene que bajar esa aplicación. Y créame, le va a fascinar nuestra programación como temas en esta obra. Muy bien, Salmo 105, versículo 43. Dice así. Así que nosotros tenemos que aprender que Dios hace todo con alegría. Hace todo con gusto. Ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hasta para enojarme lo hago con gusto, con gozo, con alegría. Recuerden, la Biblia dice que hay un enojo santo. Pero bueno, ese cada quien lo tiene que experimentar, porque yo puedo decirle que el mío es santo, y usted puede decirme que el suyo es santo, y podemos estar con otro espíritu. Pero hay un enojo santo. Pero lo que yo quiero decir es, hermanos, que la verdad es de que todo está a nuestra merced. Tenemos que elegir. Nosotros elegimos la condición que vamos a manifestar. Salmos 126. Ya vamos cerrando, ya vamos terminando. Espero que haya sido de bendición el programa de esta hora. Recuerden, hermanos, seguirnos en Facebook. Allí ahora pueden encontrar La Verdad Profética, ya sea la página o en el timeline. Y seguirnos. Allí damos noticias, ponemos estudios. Si usted no pudiera entrar al programa, siempre ponemos allí los estudios después de que se grabaron. Y ahora, qué bendición. Pueden escucharnos a través de la radio también. Por el momento, la radio solamente va a funcionar con mi persona, porque nuestros otros oradores tenemos que trabajar para poder poner un estudio en sus localidades para poder hacer que trabaje la radio. Pero los programas seguirán como hasta ahora. Muy bien. Vamos a ir a Salmos 126. Ya cerrando, ya terminando. Creo que es suficiente para poder decir, voy a cambiar de mi manera de pensar. Voy a cambiar mi psicología con respecto a los problemas. Voy a cambiar mi actitud por amor a mi propia salvación. Si usted aplica esto, le prometo, le profetizo, que usted va a prevenir el divorcio. Sencillamente así. Va a prevenir los problemas. Va a ser una persona pacificadora. El otro día me dijo un hermano, oiga, ¿y usted de qué se ríe? Lo único que el hermano en la situación podía ver en mí era que yo me estaba riendo. No, no, yo me estaba gozando porque... Y dije, Dios mío, si tú no puedes cambiar a este hermano, ¿yo qué puedo hacer? Hay que verle el lado bueno a las cosas, hermano. El otro día se nos quemaron las tortillas. Y ustedes saben cómo se pone la familia, ¿verdad? Yo le dije a la persona, bueno, ahora tenemos tostadas. ¿Cuál es el problema? Tenemos tostadas. Y un hermano fue mucho más creativo. Dice, hombre, no se molesten, hombre. Ahora tenemos carbón. Hermanos, o sea, ¿cómo quiere ver usted las cosas? Y de seguro, hoy viernes, en esta hora, todos hemos pasado pruebas. ¿Cómo va a entrar al día santo? ¿Cómo está usted experimentando su relación con Dios? Y eso va para mí. Que el Señor me reprenda la actitud satánica de amargura, de disgusto, de tristeza, de quejas. Ya basta con esas quejas. Ya basta con esas murmuraciones. Ya basta. Somos cristianos. Salmo 126, versículo 3. Y si hay un joven, yo sé que hay seguro, hay un joven por ahí, una señorita que me está escuchando. Quiero decirles algo. En la juventud pasan muchas cosas. Y una de las cosas más grandes que pasan es la parte de que uno a veces tiene una relación de noviazgo y se termina. Y uno dice, bueno, aquí se terminó la vida. No. Si usted, joven, si usted, señorita, aprende a gozarse en las cosas que ocurren, aun cuando termina una relación, debiera estar gozosa o gozoso. Porque Dios jamás quita algo bueno para darnos algo malo. nos quita algo bueno para darnos algo mucho mejor. Y los que hasta hoy la vida no los ha visitado por ese lado, gócense que ya casados algunos quisieran divorciarse. Lo dijo Pablo. Muy bien. Salmo 126. Vamos cerrando, hermanos. El tiempo se me fue. Vamos al Salmo 100. Perdón. 100. Vamos a ver aquí. Sí. 126, versículo 3. Palabra de Dios dice así. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos gozosos. estaremos alegres. Estaremos felices. Vamos a hacer ese pacto. Vamos a hacer esa elección. Espero en el Señor que sí. Hermanos, una bendición a aquellos que nos siguieron allá en la radio. Recuerden, pueden bajar la aplicación Listen en inglés de oír Listen to. El número dos. Listen to my radio. Bajan la aplicación y en la aplicación solamente ponen La Verdad Profética. Todo junto y allí podrá escuchar nuestra programación 24 horas. Aquellos que nos siguieron en conferencia y allá en nuestro canal de live stream, muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Si Dios permite, mañana, mañana el tema de profecía, aquí estaremos, trataremos de transmitirlo en la radio, pasen la voz, vamos a transmitirlo en live stream, pasen la voz, vamos a transmitirlo por conferencia, pasen la voz. Y si Dios me tiene con vida, aquí estaré con el tema de profecía. Vamos a despedirnos. Querido Dios, te bendecimos, Señor. Te bendecimos y agradecemos por tu misericordia. Nos has guiado como el pastor a sus ovejas. Nos has instruido de tal manera que no echemos a perder nuestra relación contigo. Ayúdanos a encontrarle lo positivo, lo bueno, lo educativo, lo instructivo de las circunstancias malas y negativas, de los accidentes y enfermedades. Ayúdanos a verte donde el diablo solamente quiere que veamos tristeza, desilusión, problemas, crisis y una puerta cerrada. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a tener una perspectiva como la de tus profetas. Ayúdanos a tener una actitud que esté encima de lo que ocurra. Ayúdame, Señor, soy débil, no puedo. Pero con tu ayuda, hoy he aprendido que puedo elegir ser gozoso. Bendito tú, bendito tu pueblo, bendita tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un saludo y será hasta mañana. Bendiciones. Los que desean más información de cómo entrar a nuestra radio, por favor, llámenme o textéenme. Feliz sábado. Feliz sábado. Hermanos, allá en la radio, saludos. Gracias por habernos acompañado. Este fue su programa de meditación todos los viernes a la misma hora. Que el Señor me los bendiga y que sigan disfrutando de nuestra transmisión. Estamos ahorita en la lectura del espíritu de profecía sobre la oración. Un feliz sábado y por favor, los que estuvieron en la radio, textéenme, ya sea en Facebook o en nuestro número de teléfono y díganos qué tal se escuchó. Pase la voz mañana. Tendremos aquí también el tema de profecía. Un feliz sábado y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.